En un acto realizado en la Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón, se celebró este 15 de noviembre el Día del Escritor y Poeta Gindraleño. El primer año no nos celebramos acá en la biblioteca, puesto que estábamos con la situación de pandemia, el año pasado sí tuvimos una respuesta bastante favorable de parte de esta población y creo que este año también vamos a tener una actividad bastante bonita con ellos, conmemorando su día, el privilegio de que compartan con nosotros toda su escritura, toda su poesía, sus historias, sus narraciones. Bueno, ¿han hecho algún recuento de cuántos escritores hay en este momento del Cantón, Raquel? Bueno, yo creo que en el Cantón hay más de los que nosotros tenemos reconocidos por parte de la biblioteca. La biblioteca tiene hasta el momento 87 aproximadamente escritores que han escrito sobre San Isidro o que pertenecen a San Isidro y que han escrito acá. Entonces, tenemos esa cantidad más o menos. Aquí en la exposición tenemos 82 ya de escritores y tenemos 190 obras. Es una conmemoración a los 44 años, bueno, este año, 2022, se cumplen 44 años de un 15 de noviembre de 1978, cuando tres escritores locales, poetas, iniciaron el primer taller literario acá en Pérez de León, lo que se convirtió al final en todo este movimiento literario que ha producido más de 300 libros hasta el momento. Bueno, y un montón más, ¿verdad?, que todavía no han sido publicados, porque son escrituras inéditas. Ah, sí, hay un montón ahí, bueno, si uno cuenta los que han publicado en revistas o antologías, la cantidad de escritores que hay superan tal vez los 500, algo así, hay bastantes que tal vez solo han hecho un cuento o una poesía. Entonces, hay un grupo bastante importante, pero que esperemos que en algún momento publican su libro de manera individual. En esta actividad se contó con uno de los fundadores de los talleres literarios hace ya más de cuatro décadas. Fundamos aquí en San Isidro de General el taller literario Pablo Neruda. Los tres que lo fundamos fuimos don Hernán Cruz Rodríguez y don el doctor Moreno Rampani, que estoy buscando la foto, allá la vi, y yo, que era el más joven de los tres. Ahí incorporamos técnicas de trabajo de taller literario, porque tanto yo como don Hernán habíamos sido parte del grupo de Laureano Albán en San José. En ese momento histórico, también nos dimos el gusto de plantear los objetivos estratégicos del movimiento. Queríamos que este taller diera origen a otros talleres, que diera origen a una asociación de doctores, que diera origen a un concurso literario o regional, y que fuera desarrollando su influencia nacional e internacional. Yo frecuentemente uso una figura literaria campesina, nosotros le prendimos fuego al calingueral y todo comenzó a desarrollarse. Y aquí veo el resultado, 44 años después, todos los libros que han escrito. En el Cantón hay muchos escritores desde niños hasta adultos mayores. En este final del año 2023 cumplo los 40 años. ¿Cuántas obras ha escrito ya? He publicado 13 libros y tengo varias inéditas. Y bueno, y un día como hoy, ¿cómo lo percibe? Con mucha alegría, con gran regocijo, porque no es en todas partes que al escritor y al poeta se le da un día para que sea reconocido por mucho tiempo, y eso realmente es muy halagador. Muy contento, me imagino porque aquí hay escritores con muchos años, hay otros jóvenes que también están empezando. Claro, feliz de encontrarme con las viejas caras, como decimos, y con los nuevos muchachos que, que algunos no son tan nuevos, pero se han iniciado recientemente en la literatura, y eso es muy estimulador, porque cuando uno mira para atrás y no ve quién lo viene siguiendo, como que se siente solo, pero en esta ocasión creo que venimos muy bien acompañados. Escribo desde 2012, pero la primera vez que hice un escrito público fue en 2015, luego lo dejé y digamos que a partir de 2018. Bueno, tan joven y amante de la escritura, cuéntenos un poco. Desde siempre me ha gustado lo que tiene que ver con la literatura, aprendí a leer a los cuatro años, me sumergía como en las bibliotecas y me encantaba, y luego así fui creciendo, entonces es algo que me ha encantado y he llevado talleres de poesía por lo mismo. Bueno, ahí tienes uno de tus obras. Sí, este es mi último ejemplar, hasta el momento se titula El último recuerdo que dejó tu muerte, lo saqué hace tres meses, y es una segunda edición de mi primer libro que salió en 2020. Cabe indicar que durante este mes de noviembre, en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa, en San Isidro de El General, se tiene una exposición de obras escritas por autores generaleños, o bien que tengan relación con Pérez Celedón. Son 180 libros de 70 autores diferentes, donde se pueden encontrar variedad de géneros.